Hola nuevamente, soy el Ingenio Estrosa y continuamos con nuestra serie de videos de álgebra Simplificación de expresiones racionales Tenemos el primer ejemplo, tenemos x cuadrado más 5x más 4 entre x más 4 ¿Cuál será el procedimiento que utilizaremos para simplificar expresiones racionales? Bueno, primero vamos a factorizar como vimos en los videos anteriores Entonces, factorizamos x cuadrado más 5x más 4 y nos queda x más 4 por x más 1 ¿Por qué? Porque buscamos dos números que multiplicados den 4, 4 por 1 y sumados den 5, 4 más 1, 5 Entonces escribimos aquí la variable x y acá la variable x, x más 4 y x más 1 Si lo comprobamos, x por x, x al cuadrado, x por 1x más 4x son 5x y 4 por 1 son 4 Entre el x más 4 Ahora que ya factorizamos completamente, vamos a cancelar los términos semejantes en cada lado Tanto en el numerador como en el denominador y ese x más 4 se cancelan x más 4 y solamente nos queda x más 1 Vamos con otro ejemplo 14x cuadrado, y cubo, zeta, entre 8, zeta cuadrado, x, y a la 4 Primero vamos a ordenar cada término Entonces, 14, primero va x, x cuadrado, después va y, y cubo, y después va zeta, correcto Entre 8, primero va x, lo escribimos acá, después va y a la 4, y después va zeta cuadrado Para que podamos ver cada una de las variables y como las vamos a simplificar Entonces, 14, tiene mitad que es 7, y ya operamos este término Luego, 8, tiene mitad que es 4, y lo escribimos acá Ahora tenemos x al cuadrado aquí arriba y tenemos x aquí abajo ¿Cuál de los exponentes es mayor? El de x al cuadrado Entonces, ¿y dónde está? Arriba, entonces el resultado va a estar arriba 2 menos 1, porque en la división En este caso de expresiones con exponentes Copiamos la base y restamos los exponentes 2 menos 1, 1, el x va aquí arriba Ahora, vamos a ver Aquí se cancela x al cuadrado y x, que acabamos de hacer Ahora, tenemos aquí, y cubo arriba y y a la 4 abajo Entonces, lo que vamos a hacer es restar 4 menos 3, 1 Y va a quedar abajo porque ya la 4 es mayor Y el y a la cubo se va Entonces, ya operamos estos dos términos Ahora vamos con z, tengo z aquí arriba y z al cuadrado abajo El mayor exponente está abajo, entonces z va a ir abajo Y operamos los términos de z y de z al cuadrado Entonces, por lo tanto, nos queda 7x entre 4y por z Vamos con el otro ejemplo x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 ¿Qué es lo primero que vamos a hacer en este caso? Pues vamos a factorizar Pero para factorizar, si vemos aquí Esta es una diferencia de cuadrado Entonces, lo voy a escribir como diferencia de cuadrado 1 al cuadrado es igual a 1 Entonces, escribo 1 al cuadrado Entonces, tengo x menos 1 entre x al cuadrado menos 1 al cuadrado Entonces, el numerador lo copio normalmente x menos 1 Y el denominador sería, como es diferencia de cuadrados x más 1 por x menos 1 En este caso, vamos a factorizar esta parte de arriba ¿Qué término está multiplicando a x menos 1? Solo 1 Que aunque no se escriba, hay un 1 que siempre está multiplicando A toda expresión y a todo número Entonces, sería 1 por x menos 1 Entre x más 1 por x menos 1 ¿Cuáles son los términos semejantes? Entonces, x menos 1 Entonces, aquí directamente se cancela este x menos 1 Con este otro x menos 1 Y el resultado es 1 sobre x más 1 Y ya simplificamos esa expresión Ahora, vamos con el siguiente ejemplo x cuadrado menos 3x menos 4 Entre x cuadrado más 3x más 2 Factorizamos el numerador por tanteo Dos números que multiplicados de menos 4 Menos 4 por 1 Y que sumados de negativo 3 Menos 4 más 1 es negativo 3 Que si lo comprobamos x por x, x cuadrado Aquí está x por 1x Menos 4x de aquí queda menos 3x Y menos 4 por 1 queda menos 4 Entre Vamos ahora con el denominador Dos números que multiplicados de 2 2 por 1 Y que sumados de entre 2 más 1 es 3 Ahora comprobamos x por x, x cuadrado x por 1x más 2x son 3x Y 2 por 1, 2 Ahora, ¿Cuáles términos se van a cancelar? Los que son semejantes x más 1 Y x más 1 Porque está multiplicando en el numerador Y en el denominador respectivamente Entonces me queda x menos 4 sobre x más 2 Vamos con el otro ejemplo 4x cuadrado menos 4x más 1 Entre 4x cuadrado menos 1 Primero vamos a factorizar el numerador Entonces me queda 2x aquí y 2x aquí Porque 2 por 2 es 4x cuadrado Y luego menos 1 por menos 1 da 1 Son los términos que van aquí Si comprobamos es 2x por 2x 4x cuadrado 2x por menos 1 menos 2x Menos 1 por 2x menos 2x Y menos 2x que llevamos menos 4x Menos por menos da más 1 por 1, 1 Entre Ahora el denominador Esta es una diferencia de cuadrados Que sería 2x más 1 Por 2x menos 1 ¿Cuáles son los términos semejantes? Bueno Tenemos este 2x menos 1 Y este otro 2x menos 1 Se cancela Entonces me queda 2x menos 1 Sobre 2x más 1 Este es el procedimiento Para simplificar Estas expresiones fraccionarias Ahora Solamente les queda a ustedes Practicar Recuerden que en la descripción Van a encontrar nuestras redes sociales Se pueden comunicar conmigo Saben que soy el Ingenio Estroza Un profesor que está aquí en YouTube Para ayudarles Y que Ahí mismo en la descripción Ustedes van a encontrar Todos los problemas Que ustedes Miran en mis videos Pues lo van a encontrar En formato PDF Lo pueden descargar Lo pueden estudiar Con mucha tranquilidad Y Yo estoy aquí para servirles Así que Les agradecería mucho Que me apoyen Para que yo los apoye Con sus clases Y con los problemas Que ustedes tengan Recuerden que voy a subir Videos de matemática De física De circuitos eléctricos Circuitos electrónicos Electrónica digital Diversos temas Y que estoy aquí Para continuar trabajando Pero necesito Que ustedes Ustedes Mis suscriptores Le den like Miren mis videos Y los que no se han suscrito Por favor Suscríbanse De ustedes Depende que yo crezca Y pueda seguir trabajando Entonces Proponer Hacerlo Entonces Muchas gracias Les agradezco mucho Hasta la próxima Gracias por ver el video